muy buenas noches bienvenidos a nuestra octava sesión de la clase de español 420 hoy es 20 de octubre y estamos cubriendo la semana que va del 16 al 20 este es el plan del día vamos a estar haciendo nuestro ejercicio espiritual con nuestro faith integration en el devocional les voy a explicar la tarea básicamente van a reciclar una tarea que ya hicieron y agregar lo que esta presenta luego en la parte de historia nos vamos para el perú porque vamos a hablar de la conquista del perú y vamos a hablar de un personaje muy importante que es el inca garcilaso de la vega y en la parte de retos y técnicas de la traducción vamos a hablar de la lingüística comparada y lo que compete al caso de el inglés y el español luego en la parte de lengua y estructura vamos a estudiar lo que sucede entre el inglés y el español en cuanto a las interjecciones los improperios las malas palabras los eufemismos y los regionalismos quiero que vean que todo esto ya se encuentra en amuro ya lo tienen allí y aquí está la tarea pero quiero que primero vayamos a nuestro devocional hace muchos años y este no es un devocional nuevo para algunos de ustedes porque lo uso varias lo he usado varias veces y lo sigo usando es uno muy poderoso en mi vida porque me ocurrió de niña cuando mi maestra de escuela secundaria nos enseñaba reflexionaba reflexionando sobre estas palabras no le digas a Dios cuán grande es tu problema dile a tu problema cuán grande es Dios y creo que fue en el libro de lamentaciones en donde encontré el equivalente de estas palabras tan sabias y poderosas yo me pasé muchos años y mucho tiempo diciéndole a Dios que tenía problemas grandes, grandes, grandes y mi atrevimiento y mi osadía era tan tanto que yo minimizaba a Dios imagínense que haría conmigo misma si ponía a Dios en miniatura quitándole todo el poder y dándoselo al problema y engrandeciendo ese problema esa era la época en que estaba en el medio del divorcio y escribiendo la disertación trabajando tiempo completo en la universidad, madre también de tiempo completo y enseñando en Lee, era muy difícil y un día estaba yo llorando en FaceTime hablando con mi mamá por mis miserias y mi mamá sacudió la mesa diciéndome estas palabras no le digas a Dios cuán grande es tu problema Carmen dile a tu problema cuán grande es Dios y las palabras que me habían salido como niña me volvieron al corazón y me dieron fortaleza y yo les cuento que la Carmen que era la de esa miseria no es la misma de hoy pero aquella ayudó a construir a esta y con esta estoy contenta así que usemos estas palabras para decirles para llenar, fortalecer nuestra fe y para llenarnos de la certeza de que tenemos un Dios grande y que los problemas no son problemas realmente son retos son las lecciones que nos ayudan a crecer y con ese crecimiento especialmente el crecimiento espiritual es que podemos servirle a Dios y servirle a su creación no le digas a Dios cuán grande es tu problema dile a tu problema cuán grande es Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén bueno la tarea es esta aquí hay una la primera parte este quiero que conecten las expresiones que están aquí en la columna de números a la izquierda que comienza con dos y no con uno el uno está acá robado al fin y al cabo al pan, pan y al vino, vino al pie de la letra algo por el estilo anda despacio que tengo prisa andar como loco antes doblar que quebrar antes que te cases mira lo que haces buen provecho a cada muerte de obispo aquí les puse los equivalentes en el inglés o lo que lo que Jack Child plantea como el equivalente del inglés no son traducciones mías ni son expresiones que yo busque realmente las he tomado del texto guía que estamos trabajando el de intro to Spanish translation de Jack Child y él propone esta hay once ¿sí? y acá solo hay diez así que hay una que tiene dos porque las separé y si ustedes pueden pueden explicarla en mejores en mejores palabras para frasear perfecto después de que hagan ese ejercicio luego de eso van a traducir esas estas ocho oraciones o nueve ocho contaba contaba ocho bueno estas oraciones que están aquí viajo a California por autostoping o algo por el estilo las expresiones que están acá arriba se encuentran aquí y algunos de los cognados de la tarea cuatro también se encuentran aquí y ustedes van a utilizar a reciclar la primera parte de esta tarea y a reciclar la parte de la tarea cuatro los cognados de arsenal audiencia los cognados de asistir si recuerdan eso estos son los que se me vienen a la mente ahora esos cognados de la tarea cuatro que ya les califique y ya publiqué los comentarios los van a reciclar aquí en estas en la traducción de estas oraciones hay una parte en español las primeras cuatro están en español y las cinco o sea van de español a inglés y de las cinco a la nueve van de inglés a español entonces ahí tienen la tarea chicos y aquí está el lugar en donde la van a la van a publicar la sesión la tarea sesión ocho que está acá aquí tienen la parte de conectarlos las expresiones idiomáticas y proverbios con la versión en inglés que mejor la traduzca y aquí está la parte de las oraciones que les propuse que les acabo de presentar en la parte en esta página en esta página de acá me devolvió semana ocho estoy tratando de devolverme para allá cinco seis siete y ocho aquí estamos bueno como les explicaba la parte de hoy en este documento estoy cambiando de estoy cambiando de lo que yo quiero que vean me voy a poner aquí entonces esa fue la tarea ya terminamos el devocional les decía que vamos a hablar de la conquista del Perú y del Inca Garcilaso de la Vega no de Garcilaso de la Vega son dos personajes diferentes entonces comencemos con la parte de la historia chicos acá también está la tarea aquí está la columna del español y del inglés se los puse en todas partes así que ahora se me aparece en todas partes pero es simplemente la tarea vámonos con la historia que acabo de anunciar lo mismo que le pasó a México también le pasó a Perú el traductor y el intérprete jugó un papel fundamental en esas conquistas en la conquista del Perú no encontramos a una Malinche Francisco Pizarro que fue conquistador de Perú no se encontró con una Malinche una persona un individuo así de persuasivo pero él sí fue en uno de sus primeros viajes Pizarro no Pizarro Pizarro trajo a dos jóvenes indígenas uno que se llamaba Martín y el otro que se llamaba Felipillo los trajo de Panamá a su regreso a España para que fueran evangelizados y para que se les enseñara español los dos estuvieron involucrados en los encuentros que Pizarro tuvo con el Inca Atahualpa el rey del Perú y la historia dice más o menos sugiere que estos dos intérpretes no eran tan competentes y que esa incompetencia generó causó problemas a la comunicación entre los indígenas con los españoles hablan específicamente de un inconveniente un incidente más mejor un incidente dramático que ocurrió se acuerdan que la semana pasada yo les expliqué lo que era un requerimiento cuando los españoles llegaban la corona les exigía que hicieran un requerimiento es decir que les explicaran que tenía que estaba la iglesia católica y que los reyes de España eran la autoridad y que ellos se sometieran por voluntad a la corona y que se evangelizaran si ellos rechazaban entonces se les daban permiso a los conquistadores para que ellos tomaran la tierra y a la gente por la fuerza bueno eso era un requerimiento cuando fueron a hacer el requerimiento frente a Atahualpa la traducción allí había un había un padre un sacerdote llamado Vicente Valverde que era conocido por su arrogancia y por su inflexibilidad y debido a que debido a que la interpretación no se sabe si no se sabe si el problema ocurrió debido a la mala interpretación o al orgullo del sacerdote entonces la percepción de Atahualpa no fue la mejor y él rechazó el requerimiento y tiró la Biblia al piso entonces el padre Vicente él tiró la Biblia que el padre Vicente le había entregado esto fue la excusa total la justificación total para que los españoles pudieran entonces tomarlo por la fuerza y ya que lo la palabra es ya que lo secuestraron entonces pidieron un rescate por él por Atahualpa para liberarlo Atahualpa le hicieron un interrogatorio y el interrogatorio lo hicieron a través utilizando como intérprete a Felipillo y Felipillo se encargó de confundir y de enredar tanto a los españoles como a Atahualpa porque su interpretación fue mala fue ineficaz la historia explica este trabajo que hizo Felipillo de varias maneras Felipillo no conocía el quechua de Atahualpa porque esa no era su lengua su lengua materna así que esto justifica y explica la mala traducción y Felipillo tampoco conocía tan bien a profundidad el español por ahí se entiende entonces que no era no tenía no tenía este no tenía la dirección en ninguna de estas dos lenguas su dirección para traducir no era ni el quechua de Atahualpa ni tampoco era el español pero hay una hay una hay una explicación siniestra malvada y esta dice que este señor Felipillo pertenecía a una de esas tribus que los que los incas habían dominado y que odiaban a Atahualpa además otras razones para decir que Felipillo odiaba a Atahualpa era que él estaba enamorado de una de sus concubinas una de las mujeres de Atahualpa y Felipillo temía que Atahualpa acabara con su vida si seguía en el poder entonces habían intereses allí de Felipillo para que para que Atahualpa fuera fuera sacrificado por y muerto por los por los españoles y en en efecto Atahualpa fue ejecutado por los españoles pero Felipillo también también tuvo un final infeliz terminó en las guerras civiles que tenían los españoles y él estaba inicialmente con Pizarro abandonó a Pizarro se fue con Diego de Almagro que era el enemigo de Pizarro y finalmente Felipillo terminó ahorcado por otro lado hay un intérprete que representa que es un símbolo más loable más plausible más más respetable y admirado a que es es un hijo del imperio inca del Perú y la es una figura muy admirada el inca Garcilaso de la Vega el inca Garcilaso de la Vega de 1539 a 1616 en sus venas llevaba bueno es que les voy a mostrar un video de la biografía del inca pero hay cosas que les voy a decir aquí él era tanto de sangre indígena por su madre como de sangre española por su padre ¿sí? por los dos lados eran realeza la madre era 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 de la realeza inca y el el padre era era una persona adinerada pero no voy a adelantar más eso está en el video ¿sí? tuvo la gran fortuna de ser educado por los españoles cuando cuando su padre murió él dejó una herencia pero también recibió las tradiciones orales que le transmitió su madre ¿sí? esto hizo que él pudiera hacer un puente una conexión entre las dos culturas y ese conocimiento y ese bagaje cultural lo cualificaba para interpretar tanto desde tanto culturalmente como lingüísticamente este hombre conocía conocía la lengua y conocía la cultura las dos lenguas se le reconoce se le concede el crédito porque él cuando cuando hubo conflictos con España él intervino y su labor que fue muy larga hizo hizo que por ejemplo los los hizo que los incas incas su gente inca aceptara que la conquista no la podía parar nadie era inevitable y por el lado de los españoles de sus primos logró que los efectos más fuertes más negativos más contraproducentes fueran apaciguados fue el primer español nacido en su elo americano y alcanzó una respetable reputación allá en España y también en su nativo Perú o sea que era muy respetado tanto en el Perú como en España allá en España vivió y bebió de las fuentes y espíritus del humanismo y del renacimiento así que este era un hombre muy educado su carrera literaria la comenzó cuando él tradujo el diálogo de amor de León Hebreo y luego hizo parte de una expedición de Hernando de Soto en Florida y eso fue una crónica que él escribió también su obra maestra sin embargo es los comentarios reales de los Inca y en los comentarios él recoge una descripción muy muy alabatoria de la civilización Inca de su esplendor de su idolatría de todas sus manifestaciones culturales antes de que llegaran los españoles él escribe como intérprete en el amplio sentido de la palabra tratando de explicar las maneras de actuar de los Incas y su linaje materno explicárselo a los españoles que era el linaje de su padre entonces cuando él traduce cuando interpreta no solamente no lo hace a nivel de sentido superficial sino que lo hace al nivel de sentido profundo conectándose conectando lo que comunica con la cultura la cultura la cultura que él conocía y la conocía las cosas esto es un ejemplo de una de una de sus obras de una parte de sus obras aquí vemos el Inca y yo no me voy a atrever a pronunciarla lo traduce incluye partes del latín y aquí está la parte del español hermosa doncella a que este tu hermano no busquen esa palabra en el diccionario ya no se usa es un español antiguo el tu cantarillo lo está quebrantando y de aquesta causa la relampaguea y relampaguea sí entonces hay un ejemplo allí el hombre era muy educado manejaba latín manejaba su manejaba español castellano de la época y manejaba quechua también veamos entonces este video más o menos larguito pero vale la pena vale la pena conocer a este personaje que como intérpreter representa un símbolo un símbolo loable el inca garcilazo nació en cusco el 12 de abril de 1539 hijo del capitán español garcilazo de la vega y de la paya o princesa chimpugofio se le impuso el nombre de sus antepasados por la rama paterna gómez suárez de figueroa su padrino de bautismo fue francisco de almendras hombre rico violento y tempestuoso y su padrino de confirmación lo fue el ostentoso encomendero del cusco diego de silva su padre el capitán de la vega nacido en badajoz de extremadura alrededor del año 1500 era una rama del árbol genealógico que ya había dado brillantes frutos en la literatura y las armas de castilla su madre chimpu ocio era hija de huaypatupa y de la paya kusichimpu y por lo tanto nieta del emperador tupajindayupanqui y sobrina del insigne huaynakapa la primera lengua que habló gómez suárez fue el quechua orunasini de su madre y desde sus primeros años aprendió a manejar los hilos trenzados y de colores de los quipus que era la manera de contar de los incas de niño se sentía entrañablemente vinculado a su madre y escuchaba con apasionada avidez los relatos de sus parientes de sangre imperial en esos años del trágico ocaso del incario a esos relatos orales se unía la emocionada imagen de lo que él mismo podía observar el niño gómez suárez experimentó la separación de sus padres ya que el capitán garcilaso de la vega contrajo enlace en 1549 con la dama española luisa martel de los ríos mientras que la abandonada chimpuoglio se casó poco después con juan del pedroche el pequeño mestizo vio como su padre partía a lima cuando estalló la rebelión de gonzalo pizarro y como hernando bachicao cañoneaba su casa desde la catedral el hijo mestizo siguió viviendo en la casa paterna y cuando de 1554 a 1556 el capitán garcilaso fue corregidor y justicia mayor del juzgo el mozo le sirvió de escribiente de carmas se le grabó para siempre en el recuerdo la celebración solemne de la fiesta del corvo en 1559 falleció su padre el capitán garcilaso de la vega quien en su testamento asignó 4000 pesos de oro y de plata ensayada y marcada para que el mozo fuera a estudiar a España el 20 de enero de 1560 Gómez Suárez partió a España llegando a Montilla en las cercanías de Córdoba donde residía su tío paterno el capitán Alonso de Vargas Gómez Suárez buscó el reconocimiento oficial de los servicios prestados por el capitán Garcilaso en América empeño que resultó vano ya que el consejo de indias desbarató sus pretensiones posteriormente cambia su nombre Gómez Suárez de Figueroa por el de Garcilaso de la vega o sea el nombre ilustre de su padre durante la rebelión de los moriscos en las Alpujarras de Granada intervino de modo eficaz el mestizo Garcilaso su actuación duró de marzo a diciembre de 1570 y obtuvo los cuatro despachos o conductas de capitán como su padre dos de Felipe II y dos de Don Juan de Austria de las que se iba a apreciar toda su vida terminada la guerra y vuelto ya a Montilla colgó la espada para tomar la pluma definitivamente en 1591 afianzada ya su condición de escritor el inca Garcilaso dejó Montilla para trasladarse a vivir a la ciudad de Córdoba que le permitió acceso más fácil a los libros y mayor contacto con doctos amigo tomó los testimonios del viejo soldado Gonzalo Silvestre Ambrosio de Morales Alonso de Carmona y Juan Coles para escribir La Florida del Inca que concluyó el año 1592 y fue impresa en 1605 en Lisboa la obra apareció con el título expresivo de La Florida del Inca que tiene mucho de labor literaria por la elocuencia de arengas y discursos y porque se anima el relato con expresivos adornos novelesco La visión central es del lado de España Garcilaso quiere contribuir a que España no pierda la Florida amenazada entonces doblemente en lo político por Francia y en lo religioso por los subonotes pero en el fondo del relato se halla también la exaltación del mundo indígena los indios floridos son heroicos responden con fiereza a los ataques de los españoles intrépidos en el combate tienen sentido de la honra la composición de la Florida se puede considerar como un tributo a sus lecturas literarias posteriormente anunció la edición de los comentarios reales que no es estrictamente una labor de historiador pero acentúa las líneas esenciales de la historia sin falsearla sino sacando fuera las esencias la crítica ha señalado como sus imperfecciones más saltantes su desconocimiento o su desdén de las civilizaciones preincaicas la idealización del imperio de los incas con el olvido o la supresión de lo dañino o desafortunado que ocurrió o ha de haber ocurrido en su historia la ordenación humanamente inverosímil con que se suceden los hechos de los incas o el avance invariable y paulatino con que cada uno ensancha las conquistas de sus antecesores hay además una evidente técnica en la composición que lo lleva a distribuir capítulos e intercalar explicaciones y relatos diversos los arreglos y modificaciones del incas Garcilaso son perfectamente explicables por lo demás y no menoscaban ni falsean su veracidad fundamental la impresión quedó terminada en 1608 el título largo y explicativo fue primera parte de los comentarios reales que tratan del origen de los incas reyes reyes que fueron del perú de su idolatría leyes y gobierno en paz y en guerra de sus vidas y conquistas y de todo lo que fue aquel imperio y su república antes que los españoles pasaran a él escritos por el inca Garcilaso de la vega natural del costo y capitán de su majestad en lisboa en la oficina de pedro krasbeck la historia de los incas se había titulado expresamente primera parte de los comentarios reales en el proemio al lector se decía otros dos libros se quedan escribiendo de los sucesos que entre los españoles de aquella tierra pasaron hasta el año de 1560 que yo salí de ella la segunda parte el inca Garcilaso ha de haberla compuesto o revisado en 1611 en octubre de 1614 Garcilaso firmó un contrato con el impresor cordobés Francisco Romero pero las tardanzas habituales se agravaron con la enfermedad y la muerte del inca y el libro solo apareció póstumamente aun cuando fuera una continuación la diversidad de los temas tratados la diferencia de los tiempos la disimilitud de los problemas tenían que reflejarse en la manera también distinta de tratar ambas partes en la primera lo esencial era reconstruir el cuadro histórico totalizador de un imperio perdido y de un imperio que no tuvo letras en la segunda se trataba de acontecimientos más cercanos con documentos públicos testigos oficiales y banderías que afectaban a través de su padre a Garcilaso en la primera parte para evitar la monotonía Garcilaso alternaba la narración de las conquistas con la descripción de instituciones sociales y costumbres en la segunda parte la abundancia y la movilidad de lo ocurrido hacían que la dificultad estuviera en cambio en ordenarlo saltar de un hecho a otro acudir aquí allá y acuyá y la clave se encuentra en la culminación dramática de los protagonistas de la historia el 22 de abril el inca Garcilaso falleció en poder del impresor en Córdoba quedaba además la segunda parte de los comentarios reales que fue impresa en Córdoba en 1617 con el título de Historia General del Perú trata del descubrimiento y cómo lo ganaron los españoles las guerras civiles que hubo entre Pizarros y Almagro sobre la partija de la tierra castigo y levantamiento de tiranos y otros sucesos particulares que la historia contiene quedó así concluida la obra casi al mismo tiempo que terminó la vida del inca Garcilaso con un esfuerzo amoroso y constante había llegado a completar lo propuesto la reconstrucción histórica de la organización incaica que era suya por la sangre materna y la presentación de la nueva cultura que españoles como su padre habían implantado en su tierra peruana era una relación paremos aquí esto sobre el inca Garcilaso de la vega entonces esa es la parte de la historia esa es la parte de la historia que vamos a ver hoy sobre la parte en que el intérprete bombardea y destruye un imperio y a un rey y confunde a los españoles con Felipillo y por otro lado uno que uno que gana reputación y fortalece su trabajo de traductor y lo enriquece sigamos entonces con la parte de la parte de lengua la parte de técnicas en cuanto a la a la traducción si ahí terminó la historia del Perú ahora vamos a continuar entonces con la parte de voy a ubicarme en este cuadrito la traducción lingüística y la 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 traducción y la lingüística comparada en el caso de español y el inglés si lo que hace la lingüística comparada en cuanto a estas dos lenguas y en últimas vamos a a comparar los dos idiomas el campo más útil de la lingüística para el traductor es la lingüística comparada este área revisa el léxico la fonética revisa la gramática revisa el estilo de dos o más idiomas y lo las compara la lingüística comparada estudia las formas en que una y otra lengua son similares o son diferentes y en el caso de las de las diferencias puede sugerir estructuras o palabras equivalentes más cercanas para que el traductor pueda hacer un mejor trabajo el valor de esta aproximación para el traductor es obvio ya que este análisis le permite al traductor saber qué formas pueden ser más apropiadas a la hora de transferir de la lengua origen a la lengua término mientras muchos investigadores en el área de la lingüística tales como Vázquez Ayora han señalado que el inglés tiende que tiene la tendencia a ser más concreto a ser más directo y a ser más descriptivo en un orden de palabras relativamente que es relativamente ordenado y así esta lengua se ajusta especialmente más a la ciencia a la información técnica a los negocios a la tecnología por otro lado el español es más abstracto es más afectuoso más afectivo y más indirecto con un orden de palabras más flexibles por ello se ajusta más a la poesía al amor al discurso elegante al discurso dramático y por ello ustedes ven que cuando están tratando de construir sus oraciones ponen el sujeto aquí ponen el sujeto allá el orden de las palabras cambia si hay un orden si hay palabras que tienen que estar juntas o que tienen que estar aquí allá pero el español es muy flexible al inglés se le ha descrito diciendo que se desenvuelve más cómodamente en el plano de la realidad en el plano objetivo mientras que el español se mueve mejor en el plano de lo abstracto en el plano de la emoción y del intelecto el inglés ve el mundo en términos descriptivos mientras que el español lo ve en términos afectivos que tal esto hay prueba de esto ahorita les voy a mencionar algunas estructuras entre las dos lenguas que van a validar esta explicación de que el español es más afectivo más subjetivo el inglés presenta una serie de fotos de panorámicas de la realidad mientras que en el español se concentra más en cómo esa realidad afecta a las personas el inglés por su lado tiene muchas muchas palabras para describir imágenes y jerga que resume eficientemente la realidad al punto más concreto mientras que el español es más subjetivo y examina el efecto que la naturaleza y la realidad tienen en el observador estaba pensando en los verbos reflexivos el inglés tiene en su estructura verbal cinco formas simples mientras que el español tiene una estructura verbal extraordinariamente compleja con 46 formas diferentes con gran énfasis en el subjuntivo para expresar diferentes tonalidades en el significado en la emoción en la intención ¿sí? Those of you who remember the weirdo guy ¿sí? Para el subjuntivo ahí están recomendaciones están dudas están deseos están denials están están varias varias ideas que expresan estos matices de la intención y la emoción el inglés tiene un tiempo pasado simple mientras que el español juega con las diferencias entre pretérito imperfecto para indicar si una acción es específica y de corto término o si una acción es continua el pretérito y el imperfecto el inglés tiene un verbo simple que es el verbo to be mientras que el español tiene ser y estar que ofrecen más matices de los estados transitorios y emocionales o las características inherentes y permanentes ¿se acuerdan que ser expresa expresa características inherentes de la persona de sus características físicas de su personalidad mientras que estar habla de las de las condiciones de las condiciones o estados temporales mucho más allá de esto el traductor debe tratar de resolver otro problema que tiene que tienen estas dos lenguas you ¿sí? la palabra you el pronombre you que en español ustedes tienen en inglés you y el español tiene tú tiene usted tiene el vos tiene el vosotros tiene dependiendo del dialecto vos es una cosa diferentísima y el tú el usted es formal mientras que el tú es más es informal y es también íntimo y esto no lo ofrece esa formalidad y esa informalidad no la no la refleja el inglés y el español en el español vale es tan importante que la lengua tiene herramientas para 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 comunicar esto en el inglés hay la tendencia esto es importante en el inglés hay la tendencia a usar mucho más la voz pasiva regular el libro fue escrito por ah ah la puerta fue abierta the door was open the book was written ah mientras que en el español sí existe sí existe esa voz pasiva regular pero no se usa tan normalmente no es la primera opción la primera opción de los hablantes del español es el se impersonal sí cuando cuando alguien dice en inglés I was told ah esa es una voz pasiva sí en 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 español se inmediatamente se va al C se me dijo me fui en lugar de fui informado o se me no me no me sale la forma pasiva allí aunque el empleo de la voz pasiva en el español no es algo equivocado porque no es equivocado no es excesivo no es constante como en el inglés así que el uso excesivo puede parecerle extraño al oído nativo al oído del hablante nativo un hablante nativo tendrá una impresión muy rápidamente de que el texto es una traducción literal excesiva del inglés o sea que el uso excesivo de la voz pasiva regular en el español da un efecto foráneo da un efecto de que no los nativos del español no hablan así así que evítese deben evitarse debe reducirse o por otro caso por otro lado los adverbios los adverbios son usados tan comúnmente en el español como en el inglés son más naturales las cláusulas adjetivales no objetivadas adjetivadas adjetivadas oh my aquí I'm gonna make a stop las cláusulas adjetivadas esta es una D adjetivadas oh my god this is awful adjetivadas o verbales por ejemplo he complied happily este happily que es felizmente en español se utilizaría más una una cláusula la cláusula con mucha alegría con alegría con empeño con esfuerzo con para expresar adverbios debido a que el español es una lengua más emocional y mucho más afectiva que en inglés muchas de las interjecciones especialmente aquellas en las que está involucrada la invocación a Dios u otras figuras religiosas estas deben ser matizadas de alguna manera en el inglés para evitar un sentido emocional exagerado lo que le pasa a los hablantes del español es que tienen mucha la mucha influencia de la iglesia hace que las los equivalentes de oh my goodness esas expresiones que ustedes usan en inglés nosotros usamos muchas más que están conectadas con la religión ni con Dios ay Dios mío por Dios Jesús María y José ay bendito por ejemplo los mexicanos tienen esta que la dicen siempre primero Dios tú dices nos vemos mañana y ellos responden primero Dios siempre hay más expresiones el traductor tiene entonces que matizarla para que porque no suena normal en el inglés otra cosa que ocurre entre estos dos idiomas es que las cartas de negocios en esas cartas es común ver que los saludos en el español son muy elaborados son muy efusivos son muy afectuosos en el en el inglés choca ¿sí? en el inglés hay fórmulas muy cortas muy menos emocionales que en que en el español así que van a notar que que en en español se utiliza mucho más mucho más a más verborrea se habla más en las cartas acerca de de la de la de en el sentido de la carta por ejemplo yo tengo la costumbre este es un este es un caso único que lo aprendí en en Colombia yo cierro diciendo agradezco la atención que esta le merezca en lugar de simplemente decir gracias por su atención ¿sí? la hago más formal y más afectuosa eso es natural en el hablante el uso de muchos sustantivos y adjetivos en el inglés le imprime a esta lengua un aspecto más denso y es una dificultad que yo tengo cuando ustedes cuando en el inglés encuentro muchos adjetivos ¿sí? el español no permite ese recargamiento de adjetivo y esto puede generar que uno haga las cosas de manera indirecta y utilice explique y mejor explique el concepto de manera indirecta miremos unos ejemplos ¿sí? labor intense industry eso ¿cómo lo traduce uno? industria que emplea gran densidad de mano de obra entonces se utiliza se utiliza más una expresión o una oración para explicar de manera indirecta lo mismo que quería decir en inglés ¿qué hay más ejemplos? commuting ¿sí? esta parte la tenemos nosotros en español entonces se puede explicar como el traslado diario entre el domicilio y el trabajo anti-establishment contra el orden establecido en lugar de crear una sola palabra a forcible transfer traslado de carácter obligatorio en lugar de usar dos palabras explica input output device dispositivo para entrada y salida de datos informáticos creo que hay más ¿sí? co-loan préstamo co-financiado desk officer funcionario especializado en un país shotgun methods métodos empíricos aproximativos tankers buques cisternas background paper documento de información básica bueno esto esta parte en donde hay adjetivos que explican más el inglés es más eficiente el español necesita explicar más pero hay casos en que ocurre lo contrario por ejemplo aftosa y un pagaré ¿sí? en ese caso el inglés tiene que explicar más y el español con una palabra lo resumen y no es un adjetivo es un sustantivo en algunas ocasiones la lingüística comparada explica aclarando que simplemente no existen equivalentes léxicos entre dos lenguas debido a que a la cultura debido a que ellos están inmersos en diferentes culturas entonces eso de que una palabra equivale con otra puede que sí pero hay que tener en cuenta que las palabras pertenecen a esta cultura o aquella cultura y eso las separa esto ocurre a menudo cuando hay progreso técnico o científico en una cultura a la cual genera palabras para describir los nuevos avances es posible que la lengua no tenga tales equivalentes disponibles y en tales circunstancias el traductor puede intentar la inserción de un neologismo ¿sí? que se haya acuñado o puede que deba presentar un extenso circunlogio deba explicar en sus propias palabras para describir el concepto hay otros casos en que se puede en que una cultura puede que tenga una gran variedad de palabras para describir un fenómeno frecuente como el caso de la nieve entre los esquiadores las bananas en el trópico las variedades de pingüinos en el antártico y puede ocurrir que la segunda lengua solo tenga una palabra general para cubrir las categorías me viene a la mente las miles los montones de maneras que tienen en los los en los los que viven en el polo norte para hablar del hielo cuando nosotros solamente tenemos hielo o ice en inglés y el inglés entonces ahí es más rico pero el inglés de allá que se conoce en todo el inglés ¿no? perdón el folclor de una cultura tiene tiende a crear varios tipos de construcciones que caen bajo la categoría de metalingüística que va más quiere decir que va más allá de la lingüística como los juegos de palabras o retruécanos y otras idiosincrasias que pueden o no encontrar equivalentes cercanos en la segunda lengua ¿qué tiene que hacer el traductor? tiene que sacar ventaja del trabajo hecho por la lingüística comparada entre el inglés y el español para ganar una comprensión más profunda de las similitudes y las diferencias entre las dos lenguas para que con ello poder seleccionar técnicas de traducción específicas pero si le ayuda la lingüística comparada porque realmente nos hace ver estaba hablando de que habían estructuras en el subjuntivo es una de esas estructuras que revela que el español es más afecto es más emocional más subjetivo gustar ustedes se han dado cuenta cuántas palabras existen y cuántos matices o niveles existen para expresar gusto en español si estamos con gustar podemos poner apetecer gustar fascinar encantar en la dirección opuesta podemos encontrar molestar detestar odiar en la parte neutra está interesar llamar la atención y entre esas no está el amor ¿sí? te quiero te amo y te adoro en que adorar es para Dios pero esos son tres para expresar amor y tenemos gustar uno no dice yo amo la música en español uno dice me gusta la música y si te adoro me encanta me fascina la música los verbos de amor están por un lado los verbos de gusto están por un lado tenemos preferir también para expresar gusto para expresar preferencias allí entonces el subjuntivo es una cosa gustar es otra cosa la naturaleza de los verbos reflexivos también es otra otra cosa que habla habla de lo íntimo del ser en cuanto a qué comunica y cómo lo afecta el entorno entonces ahí a mí me llama mucho la atención cómo esas estructuras reflejan la realidad del español cuando se compara con el inglés vayamos a la última parte de la clase de hoy las interjecciones los improperios los eufemismos y los regionalismos la parte de lengua las interjecciones y los improperios son partículas comencemos con estas dos son partículas gramaticales o palabras usadas para expresarle reacciones subjetivas como miedo dolor emoción asombro ira al que escucha malas palabras a las interjecciones no son malas palabras necesariamente pero los improperios sí en algunos casos estas interjecciones y improperios son usados como muletillas muletillas son expresiones que uno utiliza como hablante que no significan nada pero para llenar los vacíos la persona no tiene nada no no está diciendo nada este bueno en inglés you have like and then you say mmm esas son muletillas sí y se usan esas muletillas en el discurso hablado en donde pueden infundir la fuerza a la preposición que se está haciendo sin que contribuyan agregando otros significados ellos simplemente no agregan nada al significado generalmente estas interjecciones están están se encuentran entre signos de exclamación el signo de 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 exclamación y las separan del resto de la oración o del párrafo y en español los signos de exclamación hay que están los que abren y los que cierran sí y si se va a usar un improperio si se va a usar una interjección algunas interjecciones e improperios son son muy regionales y puede que en otra parte no se conozca y o que tenga un efecto diferente un hablante el hablante español usualmente usa nombres y términos religiosos dios jesús maría virgen la virgen maría y no nombre de los de los santos san antonio bendito san miguel arcángel para expresar dichas expresiones en formas que no se traducen bien al inglés y el traductor debe tener cuidado al seleccionar los equivalentes que tengan el mismo impacto sí en 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 el inglés no se menciona la virgen maría el más popular el más que más se usa es my goodness oh my god bueno ustedes saben más de eso que yo aquí hay algunas interjecciones y otros y unos tantos improperios que son comunes y están los equivalentes al inglés sí ah ah también depende de cómo se dice ah ah sí o ah puede significar admiración puede significar ah dolor o puede significar sorpresa ahí puede ser dolor tanto físico como emocional bah expresar disgusto molestia repugnancia repugnancia esto esta bah no no es tan estándar ok en el español caramba es muy conocido sí molestia asombro sí caramba esa la utilizo yo mucho ojalá si estamos hablando de todo cualquier cosa y you want to express quieres expresar tu deseo entonces tú nada más dices ojalá sí o puff esa yo no sé si la uso creo que sí pero expresa disgusto o sentido o dolor uff molestia o duda o sarcasmo algo así y vaya también molestia vaya ese ese es fuerte bueno sigamos entonces con los eufemismos los eufemismos son términos más suaves o sea aquí ya está hablando de las malas palabras ahora estamos hablando de no usar malas palabras los eufemismos son términos más suaves y agradables que se usan para no decir palabras ofensivas ni repelentes palabras que para evitar usar palabras que infunden miedo o que traen mala suerte ¿sí? son usadas en el habla escrita y en el habla oral puede ser para emplearse para un asunto delicado puede emplearse para no utilizar una vulgaridad o para decir una verdad desagradable con una incidencia a nivel folclórico o los eufemismos pueden usarse para expresar mala suerte para evitar que una superstición se concrete en los niveles socioeconómicos altos se emplean para no aparecer vulgar para no aparecer grosero ni rudo para mostrar que eres educado sofisticado pero esto a veces raya en la hipocresía ¿sí? los eufemismos pueden ser creados cambiando la forma original de la palabra puede reemplazarla con otra palabra puede usar una palabra extranjera o puede usar un sustituto que ya ha sido aceptado veamos lo que dice lo que lo que presenta el diccionario latinoamericano de eufemismo de Charles Kant acerca de estas categorías la categoría de la superstición habla de palabras como el diablo ¿sí? al diablo le dan nombres de animales le dan nombres de enfermedades el mal de ojo defectos físicos la muerte matar o asesinar existen muchos eufemismos para 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 el diablo ¿sí? el patas ese aquel hay una categoría de delicadeza en cuanto a relaciones familiares en cuanto a las maneras de dirigirse a las personas en cuanto a las ocupaciones en cuanto a la edad en cuanto a la apariencia física también hay una categoría de los defectos mentales o de los defectos morales hablar de la estupidez hablar de la locura de la ira de los regaños de la mentira de la avaricia hablar de la borrachera de estos problemas no se dicen así sino que se buscan palabras más más suaves para expresarlas ahí también se habla de la categoría del dinero de la de la pobreza se dice se busca llamarse llamársela de otra manera la riqueza el dinero las deudas en cuanto a las ofensas y a las consecuencias también está esa categoría en cuanto a huir a robar a actuar mal a actuar como villano hablar de la cárcel de la policía en cuanto a la decencia el cuerpo los olores corporales la ropa interior el estómago el pecho la parte trasera del cuerpo el sexo los órganos sexuales las excreciones corporales la decencia en cuanto al amor el concubinato la prostitución mental la madre los mimos los prostíbulos la afeminación el coito el orgasmo el embarazo el parir las infidelidades un grupo de eufemismos paralelos tanto en inglés como en español son palabras generadas como improperios los términos de excreción esto arroja una serie de improperios en español que comienzan con la letra K ¿sí? de hacer se siente extraño mientras que en inglés la misma razón tiene numerosos improperios que comienzan con la letra K ¿sí? no voy a decirlos pero están hablando de los excrementos o de hacer eso entonces en lugar de llamarlo por su nombre en lugar de buscar una palabra una palabra vulgar se buscan se buscan maneras de emplear eufemismos esas palabras tienen una fuerza reactiva diferente y puede subir o bajar el tono a la escala de una compañía definitivamente cruda o la de una aceptable moderada y así es como te presentas tú los eufemismos para el sexo y para las partes privadas del cuerpo son muchas pero frecuentemente varían de regiones no es algo estándar esto entonces se puede emplear las frutas o las verduras y que son que son similares al falo por ejemplo al órgano sexual masculino y se utilizan esas frutas esas verduras como eufemismo pero también pueden ser mal interpretados este tema está fuerte el lector que se encuentra con esas palabras puede creer que está leyendo un texto sexual o de doble sentido cuando no es la intención las palabras que son aceptables en un país pueden ser un insulto o algo vulgar en otro así que cuidado con esto cuando se traduce en eufemismo cuando se traduce en interjecciones o improperios lo importante es encontrar un equivalente cuyo impacto en el lector sea el mismo que se consiguió en la lengua origen así que hay que hay que lograr con estas malas palabras con estos improperios hay que lograr el mismo efecto en las dos lenguas debido a los diferentes niveles y tonalidades que se alcancen un significado y a las diferencias regionales regionales que esto involucra el traductor tiene que tener cuidado cuando lidia con estas palabras y debe consultar con un hablante nativo preguntarle a un hablante nativo sobre malas palabras para saber si el término significa lo que él piensa en ese dialecto no va a significar lo mismo en Colombia que en Argentina entonces consultar con un nativo es muy buena herramienta si no se tiene si no se tiene un nativo entonces se recomienda se recomiendan diccionarios de regionalismo el diccionario de insultos y el diccionario español coloquial de Castel son dos herramientas que se pueden se pueden usar hay un gran número de diccionarios de español regional que se encuentran disponibles para palabras que existen solamente en algunas regiones que tienen significados diferentes o que probablemente pueden ser cosas que avergüenzan en otros países vamos con un ejemplo la palabra coger la palabra coger en la zona en el río de la plata en Venezuela en México en Ecuador son tienen connotaciones sexuales ¿sí? y usualmente en esos países no la utilizan se evitan en Colombia por ejemplo coger no es una mala palabra simplemente significa tomar pero los colombianos se van se encuentran en problemas cuando hay un argentino cuando hay un mexicano y uno utiliza esa palabra así que aquí aquí hay una hay una palabra que en cuanto a regionalismo que no que no no es no es bueno hay que tener cuidado saber con quién la está ajustando su uso por parte de los traductores que ni lo sospechan o de extranjeros que pueden llevar a burlas a risas y a situaciones embarazosas la palabra calentura es otro ejemplo la palabra calentura puede significar fiebre pero también puede significar excitación sexual y esto puede llevar a significados diferentes si no se tiene cuidado al usarla ¿sí? tiene una calentura pero también tiene una calentura pero lo que expresó fue traducido por un intérprete argentino así cuando estoy miren esto es una historia que pasó cuando estoy constipado con gestión intestinal uso VIX lo cual causó asombro entre la audiencia por su procedimiento novedo novedoso este fue este fue un funcionario si no estoy mal mexicano que dijo esto porque se llamaba Benetton que cuenta la historia del delegado del delegado mexicano en una conferencia internacional y él él mencionó que había usado VIX para tratar el resfriado ¿sí? uso VIX cuando estoy constipado bueno él usa VIX cuando está constipado pero lo que expresó el intérprete argentino uso VIX cuando estoy constipado cuando tengo congestión intestinal ¿sí? porque en México I have these things tengo las dos cosas esta es la primera ¿sí? el traductor argentino la persona que hablaba mexicana el delegado era mexicano y en México él decía que usa VIX se estaba refiriendo a la congestión nasal constipado pero constipado en Argentina significa problemas con el estómago entonces tradujo dos cosas diferentes y aquí hubo una confusión bueno eso es todo lo que había que explicar en cuanto a la lingüística comparada ya hablamos de la ya hablamos de la perdón esto es lo que tuvimos que hablar acerca de la lengua en cuanto así a la lingüística comparada y también lo que tuvimos que hablar sobre los los eufemismos los las 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 exclamaciones los improperios y los regionalismos y la parte de historia es decir que nuestra clase ha llegado hasta aquí ya saben tiene una tarea que está está publicada en Muro espero que no los haya confundido yo con la parte emocional que causa este tema y y me disculpo porque realmente si me perturbaba buenas noches y que Dios me los bendiga 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 Gracias.